Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Hoy debutamos en la liga, sí señor, debutamos contra el St. Johnston Que, para más o menos para que se den una idea, St. Johnston está pronosticado a terminar último O sea que debería ser, en principio, un partido que ganaremos Daniel Molina es el segundo mejor jugador de la liga detrás de Temi Abraham Ahora vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido y vamos a tener ese partido Para los que vieron el especial, si no lo vieron, vayan a verlo Si sí lo vieron, saben que nos tocó el Galatasaray en el playoff de la Europa League En caso de ganar, entraremos al grupo de la Europa League Y en caso de perder, iremos al grupo de Conference Y en la Betfred Cup, en los octavos de finales, ha tocado el Queen's Park Que es un partido que en los papeles deberíamos ganar, sinceramente Así que vamos a ver qué pasa hoy Arrancamos con St. Johnston, en el medio tenemos partido con Rangers también Así que arranca agitado el asunto Arranca agitado el asunto Y vamos a A ver los fichajes, ¿no? Perdón, me agarró la chiripiorca Pasaron bastantes cosas, la verdad Bastantes, bastantes cosas, como saben Acá, aparte aparecen en el año anterior Aparte en el siguiente Echamos tres juveniles Sí, el 9 de junio Que es cuando abre nuestro periodo de fichajes El primero es MacGaula Sudafricano, saben que estamos apuntando mucho a Sudáfrica Llegó por 52, se va a seguir al Ferén Barosi con un cargo de 10.000 euros Así que, recuperando algo de dinero Jay Kennedy, es excediente 17 años, norirlandés También se va a seguir al St. Johnston Obviamente hoy no puede participar Pero le tengo mucha fe que vamos casi medio millón Pero creo que va a ser muy muy bueno Y de esos jugadores que no necesitan permiso Y el otro es Fannar Bjorsson Que vino de Islandia Que tenemos un afiliado en Islandia Justamente del equipo donde está cedido El IF Y lo compramos al FH Y lo cedimos ahí Para que se vaya sumando sus minutos en Islandia Pero bueno, ya tenerlo asegurado Es un mediocampista Un organizador La verdad, interesante Así que estamos apuntando también un poquito A Islandia Y después, cuatro jugadores libres No mucho más Lo que sí pasó Fue que liberamos varios jugadores Donaldson se fue a la Stenhouse Libre Anthony West Fue seguido al Kilmer Rav Hendricks Se fue por 13.000 euros Al Livingstone Un jugador de las inferiores Que no anduvo Dale Sharp Al St. Johnston por 20.000 Jason Adams Nuestro lateral derecho Varios años Estuvo muchas lesiones La verdad Y lo terminamos vendiendo al Ross County Por 150 Recuperando el dinero El Yankee Que también se lesionó Al comienzo de la pretemporada Y ahora está lesionado de nuevo Por lo que veo Vino libre Se va por 72 Así que Stonks Stonks Y luego fichamos Otros cinco jugadores Alassane Zavalli Hizo un lateral izquierdo Que vino libre Va a estar en el sub-18 por ahora Trajimos libre Ronald Carson Del Liverpool Un jugador que se terminó el contrato No debutó en el Liverpool Pero creo que está Muy muy bien 17 en remate Ya destaca Ese 17 en remate No está nada mal Jonty Hone 22 años Inglés también No necesita permiso Nada Mentales bastante buenos Buen equilibrio Buena recuperación física Buen control Buena técnica 22 años Creo que algo más Podría llegar a mejorar Tuvo un pasaje Hace tres años Ya en el Cardiff Ha cedido Luego nunca le han dado minutos Así que Bueno Entró una vez en la copa De suplente El enemigo Hone Que va a venir a hacer opción En el medio El siguiente es Noah Kennett Noah Kennett Que quizás Algunos lo conozcan Porque es un jugador de Leeds Que ha jugado algunos partidos Ya en la Premier Y en el Championship Noah Kennett Que viene a ser Nuestra opción Como centrocampista en defensa Teníamos un hueco Digamos ahí Se podría decir Entre comillas En esa posición Y creo que Puede cumplirlo De buena manera Para ser suplente Wilson Está muy muy bien Mucha fuerza Muy determinado Mite un metro noventa Noah Kennett Así que Fuerte Un jugador fuerte Que ya tiene un valor De dos millones y medio Y por último Pero no menos importante Tenemos nuestro central Rafael Varane 108 partidos Con la selección de Francia Viene a jugar en el Shakhtar Está lento Sí Está lento Pero Aporta su Toda su experiencia De años y años Jugando en el Real Madrid Luego dos añitos En Ucrania Y llega libre Para Por un año Si juega 20 partidos Tendrá su renovación Asegurada Pero Yo creo que La verdad No lo veo No lo veo Jugando 20 partidos Sinceramente Intentaremos No hacerlo jugar 20 partidos Quiere ser director deportivo No muy bueno Pero ahí está Quiere serlo Así que ¿Quién soy yo? Para juzgarlo Luego se fue libre Fiumano Se fue libre Al Especia Se fue Dimitri Thornton El australiano Al Bamsley Había venido por 80 Bueno Algunas apuestas A veces no salen Lenny Parkin Se fue por 12.000 5.000 Y el resto en plazos Luego Adam Morris Se fue al Ross County Por 76.000 Otro caso similar Lo compramos 14 Nunca llegó a explotar Luego Varias sesiones A nuestros afiliados Y luego Dos ventas importantes La primera es Adrián Martínez Un jugador que no llegó A debutar con nosotros Porque nunca obtuvo permiso A pesar de A pesar de tener partidos En la selección Nunca le dieron el permiso Nadie sabe cómo funciona eso Pero bueno Lo vendimos Por 2.3 millones Nos quedamos un porcentaje Creo que Creo que podemos sacar Una ganancia en un futuro Con eso Como nos pasó con Semensa Ahora que Nos entraron 3 millones También por Semensa Tenía una cláusula De cuando jugar Por 50 partidos Bueno Ha llegado A ese límite El siguiente es Francisco Cedrez Que llegó Libre Jugó un añito Lo hizo muy muy bien Y el Hamburgo Ofreció 10.750.000 Más un porcentaje Que creo que es Del 20% Es un crack Es un crack Y creo que va a ser Un muy buen jugador Pero se quería ir La cláusula No era mucho más alto Que eso Y prefería venderlo Por 10.750.000 Y un porcentaje Que la cláusula Era en 12 Y cuando le queríamos renovar Si o si Nos obligaba A poner una cláusula De 11 Por lo que No nos convenía Preferí venderlo Por casi 11 millones Y un porcentaje De la venta Rivaldo Corrales También se fue El otro jamaiquino 500 euros Lo vendimos por 35 Stanks Stanks Y bueno Después varios cedidos Que están en este En este mismo grupo Bueno A veces sale bien Como nos pasó Con Adrián Martínez Pero yo creo que 2.300.000 Pagan por todos Los demás Muy Muy tranquilos Por lo que El plantel No quedó muy diferente Tenemos los dos Arqueros de siempre Sánchez y Adegó Que en el lateral derecho Josh Brown Marquí Álvarez Ha ascendido Al primer equipo Marquí Álvarez Que llegó libre De Orlando Estuvo cedido En el Livingston Dos años El año pasado En el Premio Va a ser nuestro Lateral derecho Suplente 20 años para él El bigotudo El central es McCarthy Varane Rodríguez Y Boyle El único nuevo Es Varane En el lateral izquierdo Grassi Y McKinley Buti Que también está ahí Puede jugar de media centro También No a Kenneth Y John Wilson Como centrocampistas Más bien defensivos Charlesworth Que puede jugar de media punta John John Tijón Que Que también es Mediocampista También puede jugar de media punta Por la izquierda Por la izquierda tenemos Tenemos varias opciones Tenemos a Rodrigo Bota Tenemos a Mason Cooper Mason Cooper Es un jugador Que habíamos traído Por 500 mil Gastamos un buen dinero Por él Estuvo cedido En el Dundee En el Kilmer Donde lo hizo bien El año pasado Siete goles Para Mason Cooper Que va a venir A sumar sus minutos Seguramente Desde el banco Por ahora Pero bueno Buena juventud Y por la derecha Tenemos a Kulen Rúa Claro Y se nos fue El uruguayo Entonces Lo que hicimos Fue subir a Shane Kennedy Que es un irlandés Que le habíamos comprado Al Ross County Y que estaba en el sub-18 Rompiéndola Le estamos enseñando A jugar Por derecha Como delantero interior Yo creo que nos puede aportar Bastante gol Desde la derecha El medio Sol El Linge Claro que sí Como siempre El danés El otro es Charles Que puede jugar ahí Bueno Bob Horn Puede jugar por la izquierda Y por el centro también Y arriba tenemos opciones Lamentablemente Todos empiezan golpeados Tenemos a Ricky Griffith A Ronan Carson Que lo habíamos visto Al querido Nasution Que va a ser el titular hoy Y Shane Kennedy También Que puede jugar O sea Nasution puede jugar De media punta izquierda Kennedy De media punta derecha Y Carson y Griffith Son los delanteros puros puros Aunque Shane Kennedy Va muy bien Como delantero central Así que ese es el plantel Que tenemos La verdad estoy contento Creo que fichamos Fichamos bien Fichamos inteligente A poquito Los jóvenes Están ganando Su experiencia también ¿No? Y ahora ya tiene 20 Y Rodolfo Rodríguez Tiene 23 años Cullen Ruba ya tiene 21 ¿Sí? De a poquito Esos juveniles Que no tenían mucha experiencia Van agarrando justamente Ese gustito Y empiezan a jugar Bueno Daniel Molina No está golpeado El otro delantero Nuestro mejor jugador Claramente Pero está jugando Con Colombia Sin 23 En los Juegos Olímpicos Porque está fuera de juego Emmett Boyle Está con un golpe Harvey White Carson Kennedy Como saben Me gusta hacer Pretemporadas intensas Así nos fue En los amistosos Le ganamos al Preston 9 a 0 1 a 0 El Hadefi El 4 a 2 El West Brom El Sloan Liberec Fue 4 a 0 También Y el Clyde Un equipo pequeño Pero que Solemos llevar Mucha gente Porque es un clásico Nos viene bien Para la moral Y a la vez Para el dinero Así que contento Estamos terminando De Esto es un resumen Estamos terminando De mejorar Las instalaciones De juveniles Y entrenamiento Y también estamos Ampliando el estadio Va a tener para 9300 personas Hoy en día Para 7700 Y la realidad Es que Si vemos El año pasado Lo estábamos llenando Lo estábamos llenando Lo vamos a ampliar Probablemente Lo llenemos también Pero bueno Es una ampliación Interesante Hemos metido Mucho dinero En el club Este periodo de fichajes Buenas ventas La verdad que Si se fijan En el historial de fichajes Tenemos 14 14 palos metidos Y no gastamos nada Trajimos todo libre Tanks Dejada de ser eso Y después Tenemos algunos fichajes más Wichonsen Va a llegar libre Central islandés Estuvimos ahí Rapiñando en Islandia Algunos que van a salir Cedidos Cedidos Y el otro que Fichamos en Islandia Es Hanneson Estamos aprovechando Nuestro afiliado Ahí Para tener Un pie En Islandia Y conseguimos A este centrocampista Por izquierda Extremo Bastante interesante 17 años Y después tenemos A Javon Laos Que se va a ir El 1 de agosto En dos días Al Western United FC Es otro jamaiquino Que también llegó Anduvo Estuvo cedido La verdad No anduvo tan tan bien Pero bueno Algo Algo le sacamos 10.000 euros Pero bueno Yo creo que De Jamaica La mayoría De los que Van a terminar jugando Dentro de un par de años Van a haber pasado Por el club Así que bueno Estamos objeando También Algunos que Están acá En la sub 20 En la sub 23 En la sub 22 Para Para ver si Aparece algo Por ahora Nada Pero bueno Está interesante Esto ya lo habíamos visto Estamos pronosticados Quintos Daniel Molinas El segundo Mejor jugador Es nuestro Joder clave Y Berthred Es nuestra gran promesa Lamentablemente No tiene permiso Este año Se va a ser cedido Al Elche Y no creo Que le den permiso Porque no creo Que si bien es muy bueno No creo que tenga nivel Para la selección alemana Por lo que No va a poder jugar De todas maneras Así que bueno Vamos a ir al partido De una vez Que es lo que quiere ver La gente Vamos a votar Contra el St. Johnston 29 de julio De 2028 Y el equipo Va a salir con Sánchez En el arco Brown McCarty Rodríguez Y Grassi Hohn Y Wilson Hohn Nuevo fichaje El resto Por ahora Nada nuevo Kulenruba Linge Bota Y Nasution En el banco Barán Marky Álvarez Noah Kenneth Charlesworth Cooper y Horn Acá ha sido un par De nombres más No tenemos delanteros En el banco Como dirán Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Decime por qué tengo La segunda nacionalidad acá Nadie sabe Así que bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a debutar Contra un jugador Que está Nosticado Irse al descenso Así que Vamos a ver Barán va con la 34 ¿Por qué? No hay ¿Por qué? Me suena que le gusta la 34 No tengo idea No tengo idea No pregunten No hay razón No hay razón de ser No hay razón de ser Los equipos se están calentando Espere Si yo espero Pero Vamos que Vamos que queremos jugar Vamos que queremos jugar A ver si reconozco a alguien Giacobiti Bueno Daddy Sharp Me suena también Vamos a pegarle a Cooper Usted dice Le pegamos No hay ningún problema Vamos a demostrar por qué Somos candidatos Y vamos al partido No más Vamos a salir en ofensivo Claro que sí Esto Esto está correctilio Vamos a hacer Vamos a hacer claves Vamos a hacer claves Si bien íbamos a hacer Un solo partido hoy Ya van 13 minutos Y recién está empezando ¿No? También Esto de Repasar los fichajes Estuvimos charlando bastante Se hizo un poco larga La introducción Así que vamos a ver Qué pasa Hay tiro libre Va a ir el danés Lingue con el centro Kallener Kalejer Kellejer Como sea La sale y atrapa Y después la regala Pero aunque llega Toca con McCarthy Que toca con Hong Nuevo fichaje Abre con Kulen Los números No han cambiado mucho A Bota le pusimos La 19 Ahora pasa muy bien Gracias al ataque El italiano Lateral izquierdo Me hubiese gustado Reforzar Pero bueno No hemos encontrado Si bien tenemos dinero Estamos en esta distancia Los jugadores que realmente Podrían mejorar mucho En este equipo Porque si voy a gastar En fichar a un jugador Quiero que mejore mucho El equipo No A ver Después tienes que pagarle El sueldo también Entonces estamos en esta situación Preferí fichar jugadores Jugadores libres Jugadores también interesantes Y gastar el dinero En más promesas ¿No? Ahora ampliamos a Islandia Tenemos sobre todo Lo que es Sudáfrica Australia Jamaica Ahora agregamos un poco de Islandia Tenemos un afiliado en Rumania Que no les comenté Lo vimos en el especial Así que estuvimos También ojeando en Rumania A ver Para poner un pie ahí Y ir Armando esos grupos Cuando son en Lingue Pon el 1 a 0 en 37 Buena jugada Dumbarton 1 Sainz Johnston 0 Poner un pie en Rumania también Y entre esos 5 países Basar nuestro 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 Mercado de fichaje Fuera de lo que es Gran Bretaña Obviamente Tenemos muchos Norirlandeses E irlandeses Porque no necesitan Permisos Así que bueno Eso es lógico Gales La verdad No nos ha dado mucho Pero Irlanda Y en Irlanda del Norte Si Y ahí seguiremos Obviamente buscando Los juveniles Todos los años Ir y ojear A la sub 20 A la sub 21 De esos países Para nutrirnos ¿No? Tenemos que Seguir en este camino De fichar Juveniles Por relativamente Poco dinero John Kennedy Por ejemplo Medio millón De euros Que no es poco Pero En el gran esquema No es mucho Y ir buscándole La vuelta Para seguir Metiendo plata En el club Mejorar las instalaciones Como estamos haciendo Con el Ay 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 Sánchez Que duda Menos mal Que la pelota Se va alta Seguir mejorando Las instalaciones Seguir ampliando El estadio Seguir trabajando En mejorar el club Y mientras tanto Tratar de hacerlo mejor En Europa Que nos tocó Galatasaray Que es un rival Complejo Blinke que Probaba de tiro libre Y el arquero Que tapa bien Es un rival complejo Creo que va a ser Un partido parejo Veremos Si nos toca Fase de grupos De Europa League O de Conference Sea como sea Trataremos de hacerlo mejor Obviamente La Europa League Da más reputación Y más dinero Pero bueno Intentaremos Hacer lo mejor No asustión No está jugando bien Pero no tenemos Más delanteros Así que Ahí se va a quedar Kulen Ruba Va a salir Va a entrar El amigo Bob Horn Por la derecha Kulen Ruba Que estuvo con un golpe Por eso está medio cansado Vive con un golpe Creo que es su manera De ser Va a entrar Va a debutar también No a Kenneth No a Kenneth No a Kenneth Pero Partido está 1 a 0 Nada más Me gustaría hacer el segundo Bota que se viene El rebote que le queda a Gracie Toca con Hong Hong con Gracie Gracie que se manda Toca con Bota ¿Qué va a hacer Bota? Llega al fondo Tira el centro Para Horn Al travesaño Bota con el rebote Y Ralston Que la revienta Ay, ay, ay Tuvimos una buena chance Ahí Una muy buena chance Ahí Podemos meter Hacer debutar A Marquia Álvarez Donde hay penal Hay penal Bueno, sí Contra Marquia Álvarez Contra Marquia Álvarez Viene el Tiro de punto El penal Linge Que se adelanta Dos goles de Linge Ponen Dumbarton Dos Sain Johnstone Cero Gol de Sorelning Segundo Gol de la temporada Claro Porque se terminó el partido Define cruzado Y en 80 minutos Dice que el Dumbarton Se pone arriba Va a debutar Marquia Álvarez Obviamente con la 25 Y Brown Pasó a tener la 4 Ay, ay, ay Así que Manteniendo La tradición De que el lateral derecho Suplente Usa la 25 Y de a poquito Intentaremos ir Dándole minutos A él A Shane Kenny Y Sánchez Que sale Y tira A Bragota También a Shane Kenny Y bueno A los nuevos jugadores Que han Venido Después tenemos A A Walsh Si no me equivoco Se llama Walsh Que es el mediocampista Que está acá Hace varios años Estuvo a punto De quedar en el club Pero finalmente Decidí Decidí Mandarlo cedido Ahora Lo vamos a buscar A Walsh O Morris Siempre se me confunden Esos dos Siempre se me confunden Esos dos Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es el bueno Y cuál es el malo Entre comillas Walsh Anthony Walsh Está bien Este está cedido Este chico Me gusta mucho En norte irlandés Jugador de selección Pero decidí Darle un año más De fogueo Y después veremos Kenneth Debuta Debuta Marky Alvarez Debuta John Hodge Marky Alvarez Está muy bien Tiene 20 años El muchacho Asustión está cerca De la monta de sueldo Bueno Linge Jugando muy Muy bien Comienza la Premiership Gan El Celtic Ahí está Mason Taylor Jugando con Sudáfrica Makara También Matsawa Molina Jugando con Colombia El tema con Molina Es que No No quiere Nueve Contrato Si bien Tiene un Contrato Largo Por lo que No es que Lo vamos a perder Libre Si tiene Hasta 2031 Es decir Tiene 3 Temporadas Más Esa cláusula De rescisión Yo creo que Mucho No va a durar Porque Es demasiado Bueno Es demasiado Bueno Para nosotros Hay que ser Sinceros Así que Es lo que Hay Es lo que Hay Vamos a ver A quién Podemos mandar El 18 Al amistoso Bueno A jugar esa prueba ¿Por qué no? Y a los que Necesitan Ahí un poquito De ritmo A los que Están con Un golpe 20 minutitos Nada más Y vamos a volver Chicos Obviamente No vamos a volver Para Rangers Ni para Queens Park Yo creo que A Queens Park En situación Normal Le deberíamos ganar Un buen equipo Pero un equipo Del championship Vamos a volver Directamente Para el playoff De la Europa League El partido Que va a definir A ver dónde Vamos a quedar parados El resto del año Así que espero Verlos ahí chicos Les mando un abrazo grande Como siempre Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo Dejen un buen me gusta Obviamente Como siempre Suscríbanse al canal Si no están Chau chau Dejen un buen guion Clases gonna be